Un saludo muy especial a todos los que están en este momento conectados por este canal de la Secretaría de Cultura, sin antes decirle que este es un programa realizado de las cabinas de la Emisora Cultural Remigio Antonio Gañarte 97.7, un agradecimiento al gobierno de la ciudad en cabeza del doctor Carlos Alberto Maya y del secretario de Cultura, Víctor Hugo Suárez. Este es el segundo programa de Cortocircuito Excenarios para el Arte y de la Sala Carlos Dregos Castro, donde tenemos un invitado muy especial y que es un honor para nosotros, como siempre todos los artistas colectivos e individuales, es un honor tenerlos en esta sala y que creemos así es que dialogamos. Es Alexander Vélez, un artista que ya lleva años de trayectoria en la literatura y que además viene incursionando más de 10 años en el arte plástico con sus lápices, lapiceros y pinturas. Buenas tardes Alexander, bienvenido al programa que realizamos cada mes de la Secretaría de Cultura de la Sala Carlos Dregos Castro y bienvenido al proyecto Cortocircuito Excenarios para el Arte. Bueno, muy buenas tardes para todos las personas que están conectados con el programa y con la serie de eventos que se han venido realizando en la ciudad por parte de artistas. Y bueno, pues también para mí es un placer, muy grato estar acá y bueno, compartir un poco y hablar sobre lo que es mi trabajo como poeta y pintor. Alexander Vélez es un sujeto normal, es una persona normal que hace cosas. Normalmente las cosas que hace una persona están ligadas con su oficio. Los poetas escriben versos, en mi caso que pinto, pues pinto, que es la lógica infalible de los que hacen algo. El pescador sale todos los días de pesca en su barca. Me parece que el tema de las denominaciones o preguntas sobre quién es o qué hace son importantes para definir, pero no siempre un oficio como el que yo tengo puede definirme. Soy un personaje en construcción, en elaboración. Eso podría decir yo que soy. Muy bien, yo escribí un artículo que salió bien en El Opinadero. Tiene 160 vistas, no sé si leídas, pero eso es lo que registra. Y por ahí en unos párrafos decía que Alexander Vélez a veces pinta con el dibujo y a veces dibuja las pinturas. Yo he visto en el trabajo de Alexander, muy particular, en las pinturas se desaparece el dibujo totalmente. Aparece la mancha, que es la descripción de la pintura. En el dibujo hay límites. ¿Cómo arranca esa expresión del dibujo, irrumpiendo en el papel, desbordándose con todas las líneas y con toda su fuerza que podría tener un artista ya consolidado? Bueno, pues, lo que yo he ido descubriendo al hacer lo que hago es que, por ejemplo, lo que yo denomino como rayadismo es un arte que viene no desde un punto figurativo. Es un arte que tiene que ver con lo espontáneo, lo no mecánico y lo inconsciente. Porque normalmente cuando yo empiezo una obra, a no ser que ya tenga claro qué es lo que voy a hacer, pero la mayoría de las obras que he compuesto no hay claridad sobre cuál va a ser el resultado de tirar líneas, cuadros en perspectivas, ventanas, tramas disímiles, sin ángulo. Entonces, pienso que la magia también de esta técnica, que es rayismo como tal, la técnica procede de una serie de personajes que la han utilizado, entre ellos está Mijay Larionov. Y cuando yo vi el trabajo de Mijay Larionov, me di cuenta que no tenía nada que ver conmigo aún así estuviéramos utilizando instrumentos comunes para su elaboración. Entonces, mi arte, yo podría pintar en rayadismo, podría pintar un caballo, sí, claro. Pero las piezas que... hay una pintura que tengo de estas puestas, se llama alias El Caballo. Y yo nunca quise hacer un caballo. O sea, yo estaba rellenando los espacios y adicionando cosas para finalmente separarme de la pieza antes de terminarla y ver qué había ahí para luego adicionar y construir. Entonces, es sorprendente porque la hice de una forma vertical, no queriendo hacer un caballo. Y, pues, finalmente cuando volteo la obra en su segunda vista vertical, me doy cuenta que había un caballo pintado. Me parece que en esta obra, me parece que es un naturalismo en sí. A mí, pienso que en este arte me siguen mucho los animales. La mayoría de los trabajos que he pintado aparecen caballos, aparecen cucarachas. Aparecen lagartijas, pájaros, que se forman, digamos, lo que inconscientemente. Yo pienso que uno es como un instrumento de la imaginación o de una cantidad de cosas emocionales y sensoriales y perceptivas que se integra y que, pues, en un momento dado, como es realizar una pintura, se pasan por el filtro y termina resultando una obra en la que uno mismo se sorprende. Sí, me parece que también el tema del alejamiento de la obra es muy importante para uno como que ver que se desarrolla y que se va desarrollando. Bueno, nos hablaste de una palabra y nos nombras como una técnica que es el rayismo. El rayismo, sí. Por ahí en 1930 creo que nace. Sí, estamos hablando de la Rusia prerrevolucionaria. Y el rayadismo, me dices, que nace como en la academia, porque te miraban como un hombre desadaptado, como un hombre que tenía una raya por tu forma de vestir, por tu forma de pensar, por tu forma de caminar, por tu forma de hablar. ¿Por qué entonces le colocas rayadismo? ¿Lo alías con eso o simplemente tomas el nombre de los rusos o tienes los dos? No, pues la técnica como tal, pues, es una técnica histórica. Eso, pues, corresponde al área, ¿no? ¿Cierto? La denominación rayismo, ¿cierto? Como técnica. Bueno, lo del rayadismo, ¿cierto? Ahí es donde voy a contestar tu pregunta. Yo conocí a un amigo en la universidad, él es artesano, se llama Hugo Pulgarín. Y, pues, hablábamos mucho, estuvimos en la universidad, recibiendo clases de literatura. A veces salíamos los viernes y nos íbamos para una tienda, un estanquillo, una tienda estanquillo, ahí donde el gordo, a tomar cerveza, a conversar, de literatura, de lo que fuera. Entonces, él siempre pensó que yo estaba rayado. Él me decía, no, Alex, usted está muy loco, usted está muy rayado. Él conoció a mi prima, él conoció a mi prima y un día estaba él, mi prima y el novio de mi prima en el pavo. Entonces, terminaron hablando de mí y entonces mi Hugo dijo, no, es que Alex es muy rayado, ¿sí? Y mi prima se enojó y dijo, no, no le diga así, que él no es ningún rayado, él no está loco. Pero, pues, realmente, para, desde que yo tengo conciencia de mí, ¿sí? Y de lo que soy, la gente opina que yo estoy loco. Entonces, bueno, entonces pasó tiempo, yo me gradué. O sea, lo de rayadismo no empezó en la universidad. Lo que decía el amigo era que yo estaba rayado y eso sí sucedía en la universidad. Ya pasa pandemia, bueno, en pandemia me pongo a pintar unas cosas y luego ya pasa como un año, 2021, estoy hablando. Entonces, no veía que mi poesía, pues, sí me la compran, obviamente, pero no veía forma de publicar. No sé si tampoco quería publicar los libros escritos. Tengo cuatro novelas escritas, tengo dos libros de poesía, uno de relatos y siguen inéditos. No sé, quizá muera rápido y terminen ahí, ¿cierto? En obras inéditas. No sé. La historia es muy distinta para todos. Entonces, yo llegué a la peatonal y me puse de nuevo a pintar, a dibujar. Entonces, bueno, pero esto que estoy haciendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo puedo llamar? Entonces, cogí el tema del amigo mío, de las insinuaciones o los comentarios que han hecho de mí, que usted está loco por esto, por muchas otras razones. Entonces, dije, no, pues, voy a joder la palabra rayado y voy a unirla con un ismo y listo. Esto fue rayadismo. Me parece que es muy, o sea, me parece que uno llega al arte de forma simple. A veces toda la complejidad, a veces en una obra de arte puede incluso hacerle perder valor estético a una obra. Yo soy una persona recursiva. Yo, con lo que encuentro, lo termino utilizando para componer. Y ese día en la peatonal yo empecé ahí, empecé ahí a pintar a cuadros, a hacer rayas, rayas. Entonces, me parece que es un trabajo también que juega con mi ansiedad. Por ese tiempo, uff, estaba experimentando una etapa bien, bien ansiosa de muchas cosas. Yo, por ejemplo, tengo una adicción a la nicotina y a veces es difícil controlarlo para mí. Sí, en este momento quisiera estar en esta entrevista fumándome un cigarrillo. Bueno. Entonces, de ahí surge el rayadismo. ¿De qué? De alguien que me decía que yo estaba rayado y, bueno, rayado, vamos a ponerle el ismo, rayadismo, cancelé una o dos letras, ya, es todo. Ok. Bueno, y esa paleta tuya de la obra rayadista que estás en este momento exhibiendo en la sala Carlos Dreuscastro, esa paleta es un poco limitada, amarillos, rojos, naranjas, algunos negros, blancos, otros granates, algunos verdes, como muy brillantes, como de neón. ¿Eso también tiene un lenguaje o simplemente es porque tiene los lapiceros que tienes o siempre piensas en el color? ¿Es aleatorio? No, mira, que yo viví un gran tiempo de oscuridad relacionado con muchas cosas, con drogas, con asuntos personales, con ya cosas que tienen que ver con mi posición existencialista, ¿cierto? En la vida. Entonces me sentía como en la oscuridad y dije, quiero darle color a mi vida, quiero darle color a mi vida. Entonces pues empecé a buscar lapiceros, óleos, tengo la casa de colores, pero mi trabajo en ese momento consistía, no tenía, no tenía, digamos, dinero para comprar óleos, no lo tenía. En el 2021, no tenía, andaba sin un peso. Entonces me dije, no, voy a coger esto, voy a salir de esta oscuridad, voy a llenar de color, aunque sea un engaño, mi vida. Y me compré unos lapiceros baratos en la occidental, papelería occidental, de todos los colores que vi. Y cogí el cartón paja y bueno, ahí voy tratando de darle más color a mi vida. Muy bien, bueno, esto es una buena relación entre el arte y la naturaleza, si quisiéramos hablar de la vida. Y te quiero hacer una pregunta, ¿entonces el arte cumplió un papel sustantivo en tu vida en el momento que lo necesitabas? El arte, el arte a mí me salvó la vida. El arte yo lo veo como mi gran salvación. Es el, digamos que es el pedazo de oro que puedo tener en las manos y que siento que no lo puedo dejar ir, de que no, nadie me lo va a quitar porque es mío. Así que yo veo el, mi paso por, o sea, mi estadía acá en este momento, en la línea de tiempo, representa salvación para mí el arte. Importantísimo esa afirmación de Alexander Vélez que muchos artistas nos negamos a hablarlo en televisión, en radio, nos da pena de nuestra existencia. Creemos que todos y cada uno de los que probablemente nos están viendo han salido de estados depresivos, estados de ansiedad o probablemente en este momento muchos o muchas deben estar en estados depresivos y de ansiedad y queremos decirle con lo que acaba de decir Alex, que es el entrevistado, que el arte es una opción de vida. El arte es un camino que sirve para estabilizar, para avanzar. Es un medio que tiene una razón de ser para la expresión de cada uno. Alex, la literatura y el arte, en ese caso, ¿usted los une o los separa cuando usted va a escribir y descansa pintando o simplemente tú coges una línea creativa y sueltas la otra? Yo venía en la universidad, empecé a desarrollar unos trabajos y bueno, el tema mío es la literatura. Yo siempre veo que la literatura es la literatura y la poesía es la poesía. Para mí eso es claro. Pienso que la pintura es otra cosa, que mi introspección me lleve a traer de ese mundo o de esa lectura narrativa que yo hago de la realidad, porque mi trabajo es sociológico y se mezcla en la pintura, es otra cosa. Pero yo siempre he tenido claro de que mi trabajo en la literatura es muy distinto a mi trabajo. Sí hay unas interrelaciones, obviamente las hay, porque yo no puedo crear obras y una relación directa con la realidad y con mi realidad personal. Y bueno, normalmente pues he escrito estos trabajos literarios y bueno, están ahí y voy a tratar de hacer lo posible por publicarlos. En este momento ando pintando, no necesariamente quiere decir que he dejado de escribir. Escribo poesía, mientras que a veces cuando pinto, tengo mi tiempo, lo hago, pero pienso que la poesía no es, o sea, la existencia de la poesía no deviene porque está escrita. La poesía yo todo el tiempo la hago. Bueno, este es Alexander Vélez, un artista de la ciudad, un escritor, un hombre que ha hecho poesía, una persona que está incursionando en el arte y está en la sala Carlos Dredus Castro por algo, Alex. Creo que tu propuesta estética tiene mucho que decir, sobre todo ahora que nos hablas a las cámaras, mirando a la gente a través de estos dispositivos tecnológicos. Yo quisiera antes de irnos, nos dieras una poesía tuya, sin antes primero hacer una visita por la sala Carlos Dredus Castro para que la gente vea los trabajos tuyos uno a uno, que los reflexione frente a ellos, que sé que hay una carga emocional, unos sentimientos profundos ligados con la vida y la muerte, como tú lo dices, como tú lo has afirmado acá. Entonces invitamos a los que nos están en este momento acompañando fielmente a que miren esta bella exposición en la sala Carlos Dredus Castro, ya que no pueden estar hoy en la inauguración. Música 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 Bueno, Alexander, ya después de haber venido de la sala Carlos Dredus Castro, que haber recorrido tu linda y bella exposición, quiero que nos despidamos, primero invitando a la gente a que visite tu exposición que hoy vamos a inaugurar. invítalos y da una poesía tuya, relátanos una poesía tuya y haces una reflexión bien bella de la importancia del arte en la vida. Bueno, para las personas que están conectadas de la ciudad Pereira y para los que no están en Pereira y están viendo el programa, pues quedan invitados para que se pasen por la sala de exposición Carlos Dredus Castro, bueno, para que vean el trabajo, para que puedan pasar, digamos, un tiempo viendo, pues, un trabajo que se suma al trabajo de muchas otras personas, artistas de la ciudad que vienen haciendo un trabajo muy interesante, lleno de fuerza y que, pues, alimenta todo el tema de nuestra cultura nacional, me parece muy importante. Yo a veces veo a los artistas, la gran mayoría del tiempo, los veo como patrimonio cultural, los veo como un gran misterio también. Y bueno, el duelo. En los cafés ya nada es lo mismo, pero todos pronuncian tu nombre. En los bares ya nadie ríe, habla y brinda. Han pasado a ser un cementerio de personas que toman sobriamente y no dicen nada. En los teatros, las películas dejaron de proyectarse, esperando que aparezcas, para que abran las taquillas y empiece la función. En las plazas, nadie sabe de ti, pero en el fondo sé que mienten quien te ha visto las miles de veces que he preguntado por ti en ellas. En las iglesias han aumentado los penitentes, los hombres que han confesado amarte por Dios. En las librerías, ya nadie compra libros desde que me dejaste. Desde que desapareciste por tu propia cuenta, ya nadie lee los periódicos en las bibliotecas. Ya nadie hace el amor en los moteles. Muchos aeropuertos han cerrado, ya no se ven pájaros de acero volar en el cielo azul pastel. Muchas, pero muchas cosas se han descolorido desde que desapareciste por tu propia cuenta. Las personas caminan con la cabeza agachada como si estuvieras ahí, clavada en el piso. Las que miran de frente, miran hacia un lugar fijo. Y las que miran hacia arriba, buscándote, viven chocándose contra algo. Contra los que te buscan, como yo, y no te han podido encontrar. Después de esto, decía Chespierre, el silencio. Muchas gracias, Alexander. No, ustedes encantados. Ya pudieron haber visto la calidad de poesía para que cierren el ciclo y que comenzamos a leer a los hombres no por lo que tienen puesto ni por lo que creen tener, sino por lo que piensan. La medida del hombre es la práctica, decía un alemán. Muchas gracias, Alexander. No, a ustedes y bueno, James, maestro, pues palabras también para ustedes de admiración por su trabajo y bueno, la gran invitación, por supuesto, de Secretaría de Cultura y me parece muy interesante, muy valioso. Están invitados, invitadas todas y todos a que visiten la Sala Carlos Dreyus Castro de lunes a viernes entre 8 y 12 y 2 y 5 de la tarde y los sábados de 9 a 1. Es visita dirigida por Alexander o por mí. Puede llamarnos al 314-293-8879 o al 324-8771 para estar con ustedes compartiendo, platicando y viendo esta linda obra que ya se podrán imaginar las calidades que tienen después de lo que nos acaba de regalar con ese bello poema. Y esto es gratuito, cada mes hasta noviembre. Y esta Secretaría le está apostando la cultura desde todos los espacios públicos, en las calles, en la perisferia, porque creemos que el arte y la cultura transforma vidas. Muchas gracias y hasta la próxima.